Ya vamos a atravesar el arco este famoso, que da acceso a la entrada del parque. Espera, que es más alto que el de Osaka. Mucho mal, ¿verdad? Impresionante este, comparado con el de Japón, que es el último que hemos visto así tres veces antes que este. ¡Ya vamos! Qué emoción, ¿no? Llevamos a las tickets, vamos. Vamos directamente al torno, porque como sacamos las entradas en Attraction Ticket, pues se supone que ya no hay que pasar por taquilla ni nada, directamente al torno. Pues nada, que son las 8 menos 5, ya nos han dejado entrar. Se han pasado las entradas, ya hemos puesto el dedo con la huella y listo. O sea, que con las entradas de Attraction Ticket, como ya han hecho más gente, cero problemitas. Muy guay. A ver esto dónde nos dejan ir. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué emoción! ¡Eh! ¡Qué emoción! ¡Eh!